¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puse tus palmas conmigo, apláudele con vosotros Puse tus palmas conmigo, apláudele con vosotros Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso Con el unión voy a poder hacer Maravilloso Puse tus palmas conmigo diciendo Siempre amoroso Maravilloso Maravilloso Tú eres un arte rey amado Tú eres el acedor de maravilla Maravilloso Maravilloso Siempre amoroso Maravilloso 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 Siempre amoroso, maravilloso Yo tengo Dios muy grande, maravilloso Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios Traemos sacrificios y alabanza, alabanza a nuestro Dios Yo tengo Dios muy grande, maravilloso Santo, te adoramos Chapan a adorar, chapan a alabar Qué precioso es adorar al Señor Qué precioso Que Cristo Jesús Arregna a la luz, cuida la vida Cuida la luz, cuida la luz Que manda menos, Señor Porque el Señor O presente, o presente, o aras Chihu, hirru, pronojera, o anima Rulo, abarri, Dios, nunca resanta Que ya fuertes aplausos a nuestra Madre que es la Virgen María. Va a cantar con luz de salvación esta alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Tú eres la luz que me alumbra maquillando Tú eres la voz Tú eres la voz Que me habla y me enseña a creer Toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Nuestro testigo es tú Y no te dejaré Tú eres la dulce Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Tú eres el calor Y ternura que me lleva al mar Amar en la vida precisa El odio no debe existir Rico amor, perfecto Tú y no te dejaré Y a tu doble bestia Tú eres la luz que me alumbra A ti ya es lo que sufríe Que voy Y a mi espacio Y a mi lugar Tú eres la luz que me alumbra maquillando Con tú campera maquillando Tú eres la luz que me habla Y me enseña a creer Y a mi lugar Y me enseña a creer Y en toda cada 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 Dibiendo y creyendo en ti Por eso te sigo en tu y no te dejaré Tú eres la triste melodía que me hace encantar Tú eres calor, tú eres calor Y ternura que te lleva a amar Amar es la vida precisa El odio te debe en ti Mi amor perfecto es tú Es difícil vivir Tú eres la fuente de vida Que se hace a la piel Tú eres el río y agua viva Que fluye en mis pies Tú eres el río y agua viva 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 Levanten su mejor aplauso Al Rey de Reyes y señores, señores Saludos al hermano Felipe La hermana Everilda Y al otro cantante Dios que van a bendecir Y que a Dios sirve este santo privilegio Amén